Trinidad, terruño, aguerrido, nutrido de fuerza Trastocado por lucha y pasión, por sol y grandeza Hoy convoca a la población de su amada Honduras A quemar en la hoguera todas las ataduras Que venga la alegría a nuestra fiesta Nuestra lucha también tiene recompensa Celebremos con gloria el gran festival de las chimeneas gigantes Que venga la alegría a nuestra fiesta Nuestra lucha también tiene recompensa Celebremos con gloria el gran festival de las chimeneas gigantes Gracias por ver el video Gracias por ver el video